Muy buenas chicos sean bienvenidos al canal y bueno solo les quería comentar que en mi ciudad han comenzado los vuelos nupciales por lo cual veremos en próximos videos pues todas mis capturas por el momento no, por el momento solo les estaré poniendo algunas tomas de los vuelos que me he topado bueno que me he encontrado para que no suene tan mal y pues quiero que vean, de hecho hay una sorpresita al final de este video que posiblemente no es sorpresa porque va a ser la miniatura de este video pero pues ya han empezado los vuelos, se están viniendo bastantes lluvias y este año iremos a un cerro en donde nos hemos encontrado una especie que es increíble así que pues bueno chicos espero disfruten este video y nos vemos más adelante de hecho yo no hablaré tanto porque como les digo solo les quiero mostrar las especies que ya encontramos y al final pues una pequeñita sorpresa también estas tomas no solo son de vuelos sino que también grabamos una colonia plaga que se inundó porque pues como les digo ha llovido bastante así que bueno chicos nos vemos hasta el próximo video bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!